Bien, usuarios y usuarios que nos escuchan y nos ven por esta cámara a través de Radio Nacional de Venezuela y Milenio 107.7 FM. Nosotros nos encontramos en el Hotel Puerta del Este de Guarenas, en el marco de un encuentro que va a sostener el alcalde de la Revolución, Raúl Fosán, con los distintos medios de comunicación, en virtud de dar las buenas nuevas de lo que será su gestión de gobierno. Mire, hemos hecho un encuentro con los medios de comunicación del municipio, en primer lugar para agradecerle todo su apoyo. Yo creo que el tratamiento que me dieron los medios de comunicación en esta campaña electoral fue un tratamiento objetivo, un tratamiento que permitió la difusión plena del mensaje que nosotros quisimos transmitir en la campaña electoral. Por eso le he agradecido en este desayuno la objetividad y el apoyo con el cual me trataron durante toda la campaña electoral. En segundo lugar, para proponerle que, en virtud del papel tan importante que desempeñan los medios de comunicación, hagamos el esfuerzo por trabajar de manera conjunta. Nosotros vamos a desplegar una serie de políticas en la gestión que va a implicar mucha formación de ciudadanos, mucha formación de opinión. Y allí el papel de los medios de comunicación es determinante, es decisivo. Por eso le he propuesto que hagamos un plan de trabajo conjunto, que ellos se involucren desde el punto de vista de la opinión pública, en las políticas que vamos a desplegar desde la alcaldía. Y en tercer lugar, le he hablado un poco de los planes. Ya en la campaña electoral, yo fui muy enfático en señalar que veníamos con un plan de rescate de la autoridad democrática, de reordenamiento urbano de la ciudad, de ejercicio pleno, del control político y del trabajo conjunto con el poder popular y toda la forma de organización que la revolución ha generado en todos estos años. De la línea productiva que vamos a desplegar para fortalecer la relación con el empresariado, con los comerciantes y recuperar nuestras zonas industriales. Le he dicho entonces que ahí también los medios tienen mucho que aportar, porque en la medida en que nosotros fortalezcamos el tejido industrial y comercial del municipio, en esa misma medida aumenta la prosperidad, el bienestar, y ello, de manera directa, permite el fortalecimiento de todos los medios de comunicación de la zona. Creo que ha sido un encuentro muy amigable, un encuentro entre gente que cree en la posibilidad de relanzar y transformar este municipio. Estoy seguro que vamos a trabajar y a coincidir mucho en todas las líneas de acción que vamos a instrumentar desde la Alcaldía, me voy satisfecho con esta reunión y esperanzado en que hemos sumado un sector importante para el desarrollo de una gestión exitosa como son los medios de comunicación e información. Alcalde, ¿se tiene previsto más o menos una fecha cuando iniciaría el reordenamiento municipal, es decir, la reubicación de los trabajadores de la economía informal, un poco para liberar las calles, y el plan de acción en cuanto a seguridad? Nosotros hemos definido varias líneas de acción inmediato. Vamos, ya estamos desarrollando un plan de limpieza, de recolección de escombros en la ciudad, estamos fortaleciendo la capacidad operativa de la dirección de servicios públicos, y eso va a arreciar en los próximos días, y sobre todo a partir del mes de enero. Ya yo he hecho el cambio correspondiente en la dirección de la policía municipal, estamos desplegando una mayor presencia en la zona de mayor índice delictivo, en el caso de la urbanización de Nueva Casarapa, que es presente mayor índice en robo y hurto de vehículos. Ahí estamos, como se dice en el lenguaje de policía, saturando la zona, metiendo mayor presencia de unidades patrulleras, aumentando la presencia de efectivos policiales, para prevenir la comisión de este delito de robo y hurto de vehículos. Nosotros, los primeros días de enero, vamos a comenzar a ubicar los terrenos, ya hemos conversado con el propietario del terreno que está en la salida del pueblo, en Obama Monzón, le hemos dicho que ese terreno lo necesita la municipalidad para la reubicación de las paradas que están en el centro, en el casco central de la ciudad, y para la reubicación de trabajadores de la economía informal. Ellos han estado de acuerdo, me van a presentar una propuesta para ver cómo ellos se involucran en la construcción de la solución allí en ese terreno. Y así como ese otro, que ya hemos visto en los cuales, en el mes de enero, a finales del mes de enero, vamos a iniciar ya la construcción de los espacios donde, en términos de unos seis meses, 180 días, debemos estar ya reubicando a todos los trabajadores de la economía informal que están en el eje que va desde la Plaza Bolívar hasta el terminal en la salida hacia la intercomunal en Trapichito. Se tienen previsto ya un censo, así como también una medida en aras de que no continúen tomando las calles y bueno, ya quedan realmente para la población. Los censos que existen son, para mí, solo referencias. Yo he dicho que yo mismo voy a hacer mi censo. Incluso he dicho que lo voy a hacer de manera personal. No tengo ningún inconveniente en recorrer las calles, como lo hice en la campaña, esta vez censando a los trabajadores de la economía informal para que nadie me meta gato por liebre. De manera que lo vamos a hacer. Hay aproximadamente unos mil trabajadores de la economía informal en todo el municipio. Yo ofrecí en la campaña reordenar la ciudad y lo reitero ahora. No he cambiado una sola coma del discurso que sostuve en la campaña electoral. Lo que dije es lo que voy a hacer. ¿Y dónde va a estar desplegado el gobierno de calle? Ya estamos desplegados. Yo estoy en la calle. Estoy en cuenta con los medios de comunicación de aquí salgo a ver unos terrenos del municipio. Mañana voy a hacer una inspección en todos los barrios para ubicar con los ingenieros de servicios públicos la cantidad de materiales que vamos a requerir porque anuncio también lo siguiente. En tres meses, en el primer trimestre del año a finales de marzo del 2014 yo habré hecho cerca de 25 obras en los barrios muro, caminaría, torrentera para la consolidación de algunos sectores que están en condiciones de deterioro. Es un plan de construcción de pequeñas obras que yo ofrecí en la campaña electoral en todos los barrios y urbanizaciones del municipio que debo hacerlo para evitar que continúe el deterioro de la calidad de vida de los sectores que habitan en estos barrios y urbanizaciones populares del municipio. Alcalde, en relación con la gestión saliente ¿está prevista una auditoría y qué organismo la llevaría a cabo? Estamos haciendo la revisión de rigor. Yo estoy recién asumiendo el cargo estoy designando a algunos directores ellos harán la revisión preliminar y todo lo que haya que hacer en materia de verificación de lo que se haya hecho lo haremos nosotros sin ninguna manía persecutoria sin ninguna intención de perjudicar absolutamente a nadie todo en el marco de lo que establece la ley orgánica del Poder Municipal y las leyes nacionales y las ordenanzas aplicables en cada caso en particular. Finalmente, alcalde su apreciación en torno a este llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro y esa reunión sostenida con alcaldes de la oposición el día de ayer. Bueno, lo ha dicho Nicolás fue una convocatoria por la paz del país. El presidente Maduro ha demostrado que es un hombre de diálogo que es un hombre que en el marco de respeto a la constitución y al reconocimiento de la investidura presidencial que le dio el pueblo está en disposición de conversar con todos los alcaldes y gobernadores del campo opositor. Los alcaldes no estamos para intentar derrocar ningún gobierno. Los alcaldes estamos para hacer gestión. Un alcalde no puede hacer su gestión criticando permanentemente al presidente de la república. debemos hacer gestión es prestando servicios y cumpliendo con lo que establece la ley orgánica del poder municipal. Para eso estamos los alcaldes y yo creo que la convocatoria permitió hablar con mucha franqueza, respetarnos mutuamente, reconocernos mutuamente de forma que me parece una excelente reunión crea un espacio de distensión importante en el país y contribuye que es lo más importante a crear un clima de paz y de trabajo conjunto de todas las instituciones de los poderes públicos de este país. Un nuevo encuentro con todos los medios de comunicación de Guarenas, Guatir así como también algunos medios nacionales con el alcalde Rodolfo Zan quien fue electo por amplia mayoría el 8 de diciembre. Destacaba Rodolfo Zan las acciones de gobierno que llevará a cabo en beneficio del pueblo y el desarrollo económico de Guarenas. Esto es parte de la información y con ella retornamos a los estudios. Adelante. Gracias.